A continuación y este otro va a ser ya lo de investigación 3D puede ser el mismo pero la mitad o sea, la mitad del cuaderno ¿por qué? ¿entendrán? aquí solo tengo que hacer ah no, ya sé vaya, ustedes no van a ayudar van a ser quienes van a hacer la demostración por aquí hay aquí está este puerto vale, entonces esta es una cuestión del Vientor Books quien es la única persona que ya ha trabajado aquí con virtuales bueno, son uno, 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 uno ¿no? ¿no? ¿no es? ¿no es? vale, vamos a comentarnos en qué momento lo que hace es más recurso es la realidad es la física ¿verdad? es como como que les dijera nosotros podemos tener ahí más de una máquina a lo tanto a él va a estar en esto aquí este lo que dice aquí el compañero es pedir a cobrar un juego en el mismo que el miedo se suspende entonces ¿por qué la gente recurre? y Gracias. 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 sino que también tiene la sintaxis y cómo se usa perfecto, la verdad es que se puede cambiar pero por defecto viene a poner aquí al cpc y acá hay una carpeta que se llama archivo de este programa entonces hay otra por ahí si ven en la media que dice program files pero hay una diferencia uno dice ahí arriba entre paréntesis x86 cuando ustedes ven en x86 se refiere a arquitectura de 30 bits entonces, ¿qué es lo que hace el cpc? se va a llevar los más perritos de acá y hace toda la carpeta, ¿verdad? porque esta carpeta contiene los archivos necesarios el azul es toda la configuración de la máquina virtual y el rojo es el archivo de BDI que es el archivo del disco duro entonces yo, al igual que ustedes definí disco duro con, ¿cómo se llama? expansión dinámica, de manera dinámica en 50 gigas si vemos las propiedades de este archivo ¿cuánto espacio ocupa? ¿cuánto? 5 gigas entonces según el concepto un BDI de expansión dinámica lo que va a hacer es que vaya aumentando su tamaño conforme nosotros vayamos y nos ponemos cosas o o sea, en el tubo o en el tubo o en el tubo o sea, se va a ir estimando mientras más nos vayan a ocupar la próxima semana que encontramos acá prácticamente vamos a encontrar todos los volúmenes de almacenamiento y el tubo y principalmente el disco duro pues el primero que tiene ahí es el disco cero entonces vamos a estar trabajando un poco con particionamiento que es segmentar el disco de forma que lo podamos usar como un volumen de almacenamiento o sea, el mismo disco físico pero vamos a tener varias secciones independientes o sea, si ven es bien gráfico entonces dice que hay una parte de ese parco del sistema y otra parte que lo voy a hacer entonces en ningún momento hay una partición ¿verdad? sin embargo en esa partición de 100 megas ya existe entonces traten de averiguar cuál es el objetivo de Windows de hacer esa partición de 100 megas porque no es el gusto lo que tiene una razón es el sistema que sería este de aquí y de aquí administración me equivoqué el medio de aquí fue el dispositivo ¿verdad? pero entonces vamos a ver esto de acá aquí es donde uno algunos se me ha olvidado de la manera de cortar para entrar en el control esta utilidad de Windows lo que sirve es para ver todo el hardware que está reconociendo el sistema entonces si nosotros queremos que la información por ejemplo de la tarjeta gráfica nos vamos ya les digo aquí controladores de sonido video entonces acá como toma ah no este es solo de sonido este es el controlador de pantalla como toma la tarjeta virtual ahí nos sale información de eso esto lo pueden ver también no sé si lo vamos a poder ver en la física vamos a ver si es posible pero si no también lo van a poder revisar en casa ¿verdad? entonces este ahí la información es todo y lo que nos interesa de acá es que ustedes sepan identificar esto los drivers ¿verdad? o sea voy a decir aquí cuáles son las opciones para ir a actualizar o desinstalar unos drivers les decía en la teoría para que sirven prácticamente es un programa que les sirva para reconocer determinados drivers entonces vamos a estar hablando un poco del administrador de dispositivos además del de peticiones vamos a hablar también de ya les digo ah esto es bien importante si ustedes para quienes no sepan le pueden dar la tecla de Windows y R y le aparece ese menú de ejecutar ahí en ejecutar ustedes pueden escribir que me hace confit Microsoft confit y de la gente entonces nosotros entramos a la pantalla de configuración del sistema les voy a explicar cómo funciona esta cosa pero haciendo los modos para que sepan qué es lo que decimos hacer acá se pueden ver algunas opciones del arranque y cuestión por el estilo todavía no vamos a votar esto sino que esto viene después el arranque pero lo que me interesa es la parte de acá los servicios y los programas de inicio de Windows entonces esta pulsión de una máquina virtual tiene tiempo de programas si ustedes intentan ver esto en su computadora van a ver que en el inicio de Windows se tragan un montón de cosas esas cosas esos programas como se traen las máquinas muchas veces hacen más lento el arranque del sistema hay ciertas cosas que ustedes pueden deshabilitar y no pasa nada se pueden deshabilitar una vez el sistema está arrancado entonces vamos a ver qué cosas podemos deshabilitar qué cosas no no lo vamos a ver todos porque son un montón ¿verdad? pero lo que les va a quedar de tarea además de lo que les viene en la teoría de hablar de que revisemos la situación de transmisión y todo eso lo que vamos a hablar la próxima semana traten de buscar ahí los servicios de Windows que pueden deshabilitar para agilizar el arranque entonces les voy a dar un ejemplo ¿verdad? o sea yo podría venir y deshabilitar por ejemplo por decirme algo como a ver este de fax el servicio de fax a pesar de que está detenido arranca con el sistema entonces lo podemos deshabilitar y aunque el servicio menos tiene que hacer un Windows para iniciarse entonces eso es lo que deberíamos hacer la próxima semana como la materia es de instalación configuración actualización para no no va a ser como medio prueba para estar en el sistema toda la ocasión porque no va muy complicado pero lo que importa es de que la lógica me dice que no hay que hacer lo que se 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 se